Continuando con el proceso de edición vamos a ver algunos detalles que van a lograr o conseguir que mi edición sea mucho más detallada del que el simple hecho de usar punto de entrada, punto de salida que vimos en el capítulo anterior y que fue o que es lo que tengo marcado aquí. Yo he dejado a propósito un pequeño espacio en la parte inicial del proyecto de modo tal de que si lo reproduzco voy a ver algunos segundos de pantalla negra que no los necesito realmente, pero ¿cómo voy a corregir este pequeño detalle? Si ya tengo varios clips, lo que voy a usar es la herramienta selección de pista. Esta me va a permitir seleccionar, valga la redundancia, a partir del punto donde yo clique todos los clips hacia adelante, permitiéndome desplazar en bloque toda una edición. Incluso si es que no la visualizo, como es este caso, yo cliqueo un área específica y a partir de ese punto todo está seleccionado. Esto me permite llevar, como les dije, hacia atrás o hacia adelante toda la edición. Esto, si hubiese audio, también va a seleccionar todas las pistas de audio correspondientes. Pero ¿qué pasa si decido solamente, ojo y voy a bajar como muestra, solamente un pequeño fragmento de audio? Voy a seleccionar, mediante punto de entrada y punto de salida, una porción de audio. Entonces, ahora mi clip, o mi edición, tiene tanto audio como video. Entonces, me va a permitir seleccionar todo a la vez. Pero ¿qué pasa si yo decido seleccionar solamente o video o audio? Voy a presionar Shift y observen que la herramienta cambia de forma. Pasa de dos flechas, que es lo que me permite seleccionar audio y video. Si presiono Shift, solamente uno. Entonces, ahora o selecciona video o selecciona audio, según sea el caso. Esta es una opción bastante, bastante intuitiva, ¿ok? Porque me va a permitir seleccionar exactamente lo que yo decido. Hay que tener cuidado que si yo decido arrastrar un clip, audio y video, ¿ok? Yo decido trabajar con un clip que incluye información de audio y video. Esta por defecto se encuentra vinculada. Entonces, cuando yo seleccione o video o audio, lo va a modificar también. Lo voy a eliminar. Pero puedo trabajar de un modo inverso. Selecciono una herramienta, y esta está exclusivamente en la versión 2014, que me va a permitir una selección inversa. A partir de donde yo cliqué, llevarme igual, hacia adelante o hacia atrás. Esta nueva opción no estaba disponible en las versiones previas. Acabo de generar mi proceso de selección de pista y con él eliminé el espacio vacío inicial con el cual estaba trabajando. ¿Ok? Lo que voy a hacer ahora es básicamente generar una pequeña corrección ya sobre la marcha. Yo tengo aquí dos clips, clip A y clip B, pero necesito corregir los puntos de edición de ambos clips. ¿Ok? Voy a seleccionar la herramienta Ripple Edit. Esta herramienta me va a permitir corregir el clip que decida mover agrandándolo o achicándolo, pero manteniendo la unidad entre el clip adyacente. Quiere decir que mientras agrandó uno, el otro se estaría achicando o, de ser el caso, contrario. Miren acá. Tengo dos clips bastante bien definidos y voy a usar la herramienta Ripple Edit. Quiero agrandar el clip 4 y achicar el clip 8. Entonces, eso me permitió corregir la edición sobre la marcha. ¿Ok? Observen una vez más. Voy a corregir ahora estos dos. Voy a achicar el clip número 8. Y esto no afecta la edición. Por lo general, se suele trabajar de la siguiente manera. Usamos la herramienta de corte, cuchilla, cortamos, regresamos a la herramienta Selección, seleccionamos, suprimimos y unimos. Son varios pasos lo que hay que generar, pero mediante el Ripple Edit, cuyo acceso directo es la letra B, me va a permitir de un solo paso modificar varios clips. O varios clips a la vez. ¿Ok? Es una manera bastante simple de trabajar. Observen que cuando yo trabajo con esta herramienta sobre el panel origen, aparece tanto el último cuadro, tanto el último cuadro con el que estoy trabajando, como el primer cuadro del clip siguiente. ¿Ok? Y se van a modificar de acuerdo a qué clip yo esté manejando en ese momento. Este modo de edición de Ripple Edit se le denomina como opción de Trimming o Recorte. Es un proceso bastante sencillo de trabajar, solamente hay que ir acostumbrándose gradualmente a cada uno de ellos. ¿Ok? Hemos visto la herramienta Selección de Pista y la herramienta Ripple Edit. Tenemos una herramienta que es también extremadamente útil, que es la herramienta Rolling Edit. La voy a seleccionar y en este caso va a modificar dos clips a la vez. Observen que cuando yo me posiciono dentro de dos clips. ¿Ok? Vamos a asumir nuevamente clip A y clip B. Me posiciono dentro de los dos. Verifiquen la distancia que tengo aquí o la duración. Y me va a permitir, por ejemplo, achicar uno y agrandar el otro. Esta es una herramienta que me va a permitir una corrección sobre la marcha sin modificar la duración total del proyecto con el cual estoy trabajando.